La Secretaría de Desarrollo Social no aprobará los proyectos que los presidentes municipales quieran ejecutar con la línea del crédito del Fondo de Infraestructura Social Municipal FICM, si no van enfocados a obras de desarrollo y prestación de servicios a los ciudadanos. Así lo advirtió Juan Manuel Vega Rayet, delegado en Puebla de la sede Sol, quien aseguró que la ocupación de los recursos destinados para los municipios serán revisados por la Auditoría Superior de la Federación, órgano encargado de sancionarlos en caso de malversar con el FICM. No se va a permitir, ayer tuvimos la primera capacitación en conjunto con el gobierno del estado en la zona norte, específicamente en Chignahuapan con 40 alcaldes, ya se les explicó, vino la Auditoría Superior de la Federación, vinieron de México, de la Secretaría de Desarrollo Social nuestros compañeros a explicarles el FICM, estuvo Luis Van y su servidor con los alcaldes, hoy vamos a estar a las 5 de la tarde en Teciutlán, mañana vamos a estar en Tehuacán y aquí en la ciudad de Puebla con el resto de los presidentes, explicándoles específicamente esto que me están preguntando, cómo hacerse de recursos, cómo ocupar su FICM, que además ya se les anda, este es el segundo curso que se les da por parte de la Federación y del Estado. Vega Rayet explicó que los alcaldes tendrán la oportunidad de trabajar con el programa peso a peso o el programa 33 en tres partes entre el nivel gobierno federal, estatal y municipal, un peso por cada uno en el caso de los municipios con el FICM, sólo para obras de infraestructura básica. Abundó que los proyectos pueden ser de vivienda o sus servicios, como agua potable, drenaje, electrificación, techos, muros o en su caso de alimentación. Para ello recordó que esta semana se inició la capacitación por grupos a los 217 diles de la entidad poblana en aplicación de recursos. Para puntual informó Evangelina Rosales.